Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo lo que va a ser la segunda opción de mis ventas navideñas. Aquí les traigo esta decoración súper sencillita, pero vamos más al fondo, ustedes saben. Vamos a hablar sobre en cuánto lo puedes vender y todo eso. Pues yo aquí estoy haciendo, lo hice de sabor verde o verde. Ese día voy a tener tal vez unos 3, 4 sabores, diferentes opciones que pueden escoger. Pero para el propósito nada más de este video y las pruebas que estaba haciendo, pues lo hice red velvet. Nuestra receta de red velvet se acaba de launch en mi página web. Por si no lo han visto, se los sugiero que vayan a verlo si no tienen una receta ya de red velvet. So, recuerden, red velvet no, no es un pan que está pintado nomás de rojo, obvio. Las que estamos en esto sabemos eso, tienen que llevar algún tipo de vinagre o buttermilk para crear ese sabor y con un poquito de cocoa. No es un pastel de vainilla, tampoco es un pastel de chocolate, tiene su sabor único. Ah, pero una de las cosas que muchos no saben, aparentemente cuando dice el Paul en Instagram que les pregunté y ya votaron que si sabían o no, es que el pastel red velvet tiene que tener una cierta textura. No es un pan normal y para tener ese crumb, ese resultado de la textura, hay unos tips que yo he encontrado que me ayudan mucho a crear eso. La temperatura en que lo horneo depende también mucho a la textura final y afecta también en el color. Entonces yo en mi receta les comparto todos esos tips. Al igual, la diferencia de mi receta, que yo en lo personal no he visto aquí, es de que yo la dejo reposar 6 horas antes de hornear. Entonces todo eso de cómo lo reposo, todo va a estar bien explicado ahí en la receta. Si no tienen una receta de bread velvet, les sugiero que vayan a ver la mía en la página web. Si no, ustedes utilicen su favorita receta que ya tienen o que ya están utilizando. Entonces yo aquí estoy haciendo un pastel de 4 niveles. Ahora no les puedo decir que se va a ver exactamente igual al mío porque pues no sé qué gruesor tenga tu pastel, pero este es un pastel alto. Puede ser uno más bajito. Yo como voy a ofrecer mis pasteles es ya sea de 2 niveles o 4 niveles, como cuando me hagan pre-orders o a veces tal vez y yo los tenga así. Si no miraron mi video pasado, les mostré cómo hacer un pastel bento y ese sí solo voy a estar utilizando 2 panes. En cambio este estoy utilizando 4 panes. Aquí tengo mi espátula que esta es la más chiquita. No he encontrado la otra que literalmente acabo de ordenar, que es la más alta. Pero hey, we made it work. Y para lo que es el coat final, estoy utilizando lo que es chocolate buttercream. Y yo sé que se están preguntando, Verónica, pero ¿por qué no estás utilizando cream cheese? Normalmente lleva frosting cream cheese. Pues déjenme los digan. No les quiero confirmar ni mucho menos, pero hay algo que yo lo he estado pensando y es de remover ya el cream cheese por completo de mi negocio. Y la razón, el motivo es, si ustedes no han ido o pasado por el proceso de una licencia, cream cheese es algo que no te dejan vender tan fácil porque no está pastorizado. Creo que así se dice. Y sí puedes vender, pero a petición tienes que meter una petición y tienes que, bueno, me preguntaron por mi receta exacta. Son más como que estrictos. Tienes que ir a una cocina comercial, como les digo, pueden meter petición para tener un arreglo con ellos. Y sí puedes vender al final del día, pero es mucho más trabajo. Entonces, la verdad, un pastel con regular, pues frosting no sabe mal. Y más que nada, ¿saben esta de chocolate? También sabe súper rico con barriculum de chocolate. Yo, la verdad, no creo que haya comido un red velvet cake con chocolate. Y de verdad, esa es cosa aparte. Pero sí, la verdad la he estado pensando. No sé, después les sale un poquito más de eso, más al fondo. Pero para las que no sabían, bueno, depende también. Cada condado es diferente. Cada estado va a ser diferente. Pero si gustan un video donde les hablo de los requisitos y todo eso. Sobre cómo sacar tu licenciatura. Qué ocupas. Todo eso. Déjenme saber y ya es un video completamente aparte. Porque si no, aquí lo vamos a alargar. Pero aquí estoy. Bueno, como pudieron ver, hice lo que es un crumb coat. Lo metí al refri y ya lo saqué. Y pues vamos a hacer nuestra capa final. Ahora para la decoración de arriba, le voy a agregar estos reindeers. Que son de acrílico. Pueden creer, muchos de los que típicamente están en Amazon son de papel. So, cuando yo encontré estos de acrílicos en Amazon, dije I have to. Es la única razón realmente por la cual hice esta decoración. Porque no la tenía planeada. Pero pues mire esto. Y como les digo, es un poquito raro encontrar toppers acrílico. O mínimo que te lleguen tan rápido. Porque pues sí, sí hay. Y no más que tienes que mandarlos a hacer y te tardan más. So, cuando lo miré, dije I have to. Y pues para los ojitos y todo eso, los hice a mano. And pues la nariz, un círculo que se me estaba rompiendo la nariz. A la hora de levantarla, no la levanté con espátula. La estaba levantando con la mano. Y como todavía la parte de abajo no se había secado. Porque lo hice literalmente esa misma mañana. Se me estaba quebrando la parte de arriba de la nariz. No se nota mucho. Creo que nadie lo notó. Pero pues yo aquí siempre compartiéndole mis errores, ¿verdad? Debería esconder esos errores y no hice nada. Y pues ya para la parte de arriba también utilicé una estampita. Que fue un embosser. Ahorita les muestro un little clip cuando estoy haciendo eso. Les utilicé un little embosser para hacer esas, lo de los mistletoe. Y también después para las bolitas utilicé un molde. Para que así te salgan igual y sean todas parejitas. Se las recomiendo. Yo utilizaba ese molde para muchas, muchas decoraciones. Y ahorita como van a ver también estaba un poquito indecisa en lo que iba a ser para la parte de arriba. Y les sugiero que las peguen las tres bolitas juntas. Para que más o menos se peguen un poco. Antes, para que sea la hora de que se las quieras pegar al pastel. Solo tienes que pegar una pieza en vez de tres. Y aquí estaba un poquito indecisa de que le iba a agregar arriba. Y le quería agregar un moñito, ¿saben? Y sí se miraba super cute. Pero pues yo digo, ¿qué pasa? Puede que ya sea saque menos ventas. Porque lo hice femenino y ya no quieren un reindeer que se mira a leguas que es femenino. O lo que hubiera haber hecho. Bueno, ahí tengo el pastel todavía. Todavía no lo corto. Hoy es en la mañanita. Le estoy grabando este. Ya le subí ahorita el de... El del pastel. El bento. Se lo acabo de subir. Pero either way. Lo que puedo hacer es tomarle una foto. Ya sea una con un moño y el otro sin moño. Y aquellos se escojan. Pero either way. En el resultado final no le agregué estos moños. Pero había hecho varios moños diferentes para ver cuál me gustaba mejor. Y me gustó este grande. Los dos grandes fueron realmente los que más me gustaron. Pero ahí está una idea. Esta es otra cosita que tal vez le pudieron agregar. Yo al último le agregué un mesotón más grande. Terminé haciendo otros como esos que están ahí. Es de la estampa mediana. Y yo terminé utilizando la estampa grandota para lo que fue la decoración arriba en el pelo del reindeer. Al igual aquí le agregué una pequeña snowflake y unos sprinkles non-perials. Estas son perlitas chiquitas. Y eso se los sugiero ya sea cuando su pastel esté de temperatura ambiente. O antes que lo pongas en el refri. Se lo agregas. Yo en lo personal como no tenía idea cómo lo iba a decorar. Ya todo fue al último momento. Así que muchos de los perlitos no pegaron. Realmente solo se atoraron entre las curvitas que le hice. Pero como pudieron ver utilizamos la doya 1M para hacer lo que es el pelito del reindeer. Y ya para pegarlo le puedes agregar un poquito más de buttercream atrás o agua. Y con eso te pega de nuevo todas tus piezas como los ojitos, la nariz. Yo utilicé agua realmente solo para pegarlo. Y así es como quedó este pastelito. Y este pastelito tomado en cuenta que es un pastel de 4 niveles de pan y 6 pulgadas. Que fácil te alcanza para 12 arrebanadas. Yo lo voy a estar dando en 100 dólares. Estoy casi segura que si en algún update que le haga ustedes van a poder ver en mi página web o en mi Instagram cuando lo anuncie. Pero espero y les haya ayudado este video y espero y les haya dado una idea. Recuerden que estoy en California y los precios pueden variar dependiendo de donde vivas. Adiós y hasta la próxima.